El fabricante de motocicletas, Harley Davidson, planea trasladar parte de su producción fuera de Estados Unidos a causa de los aranceles impuestos recientemente por la Unión Europea en una medida que Bruselas tomó para contrarrestar los gravámenes aplicados por Washington. La compañía con sede en Milwaukee explicó que fabricará fuera de Estados Unidos las motocicletas que venden Europa con el objetivo de evitar las barreras arancelarias. Harley Davidson anunció que completará el traslado de parte de su producción en un plazo de entre 9 y 18 meses. La dirección de la compañía señaló que las motocicletas que exporta la Unión Europea desde Estados Unidos tendrían a partir de ahora un coste promedio de 2.220 dólares más motivo por el que ha decidido fabricarlas fuera del país. Los aranceles impuestos por la Unión Europea sobre varios productos fabricados en Estados Unidos como las motocicletas o el whisky entraron en vigor el pasado 22 de junio. Bruselas hizo efectiva esa sanción después de que el gobierno de Trump decidiera a principios de junio poner fin a la exención a los aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio que otorgó en primera instancia la Unión Europea, México y Canadá.